Y la verdad que son enriquecedores este tipo de reuniones en las que compartimos ideas, propuestas y proyectos y ver que el empresariado y los comerciantes de nuestra ciudad están muy comprometidos y piensan en un verdadero desarrollo de la ciudad y nosotros como candidato a intendente venimos a plantear eso, un verdadero desarrollo y estamos viendo que la sociedad belvillense quiere irse adelante, quiere ir hacia un futuro y no volver al pasado. Esto nos parece a nosotros muy positivo y en este sentido vamos a trabajar con todo el equipo que nos acompaña. ¿Cuál es la inquietud principal que mostraron? No, se hablaron muchos temas, fue un temario largo y profundo, pero muy interesante, sobre todo desarrollo, sobre todo seguridad, trabajar para que haya afluencia de gente en la localidad, que dejen divisas en este sentido. Estamos trabajando, las propuestas han sido bien recibidas de parte de ellos y esto nos deja muy contentos a nosotros. Bueno, casualmente una de las cosas que planteaba Moroni tenía que ver con esto de los colectivos que llegan a la ciudad, ¿no? Seguramente. Esto es muy importante para nosotros, no solamente por el comercio, sino también por el profesorado. El 80% de los estudiantes que asisten al profesorado son de las ciudades vecinas y bueno, se cuenta con muy pocas líneas de transporte, pero nosotros explicábamos que ellos son empresarios y entienden esto. Cuando uno plantea un negocio y no es rentable, no lo quiere llevar adelante. Esto sucede con las empresas de transporte. Parece que no es rentable tener líneas de servicio constante entre las ciudades vecinas. Y bueno, nosotros tenemos que comprometernos y trabajar de mano de las secretarías de transporte de Nación para subsidiar esto y que sea rentable y brindar un servicio a todos los ciudadanos de las localidades vecinas. Bueno, y la otra, ¿cuál sigue siendo en definitiva la prioridad de uno para Gran Galo? La prioridad de uno para nosotros es vivienda, educación a través de carreras universitarias gratuitas y industrias. Trabajar fuerte para que los empresarios locales sientan las garantías suficientes para realizar inversiones en nuestra localidad. Galo calificó también como muy positiva la reunión con miembros de la Sociedad Protectora Lorenzo Moroni y dijo que su partido tiene un programa especialmente diseñado para la contención de los animales. Muy positiva también esta clase de debates que nosotros aprendemos mucho de la gente que más sabe, como es el caso de las chicas de la Protectora de Animales, que vienen realizando un trabajo brillante en materia de protección, contención de los animales de nuestra ciudad. Esta es una problemática que compete al municipio. El municipio ha tenido la suerte de que gente muy comprometida se haya hecho cargo del problema y nosotros lo menos que tenemos que hacer es ayudarla. Hemos firmado este acta de compromiso, no solo que firmamos este acta de compromiso, sino que le propusimos a la gente de la Protectora de Animales que nosotros vamos a conformar la Secretaría de Salud y Ambiente y una dirección de protección animal y nos parece muy positivo que ellas propongan quién va a conducir esta dirección, ya sea un hombre o una mujer, pero a decisión que salga del seno de esta protectora. Gracias. Gracias. Gracias.